Siento aquí a mi lado, bubecita mujer Siento aquí a mi lado, bubecita mujer Que ahora es que tengo ganas de beber Que ahora es que tengo ganas de beber Ganas de beber, que ahora es que tengo Ganas de beber, que ahora es que tengo Y vado y vado el valvilliano Y el sol que salga por donde le dé la gana viejo puro Te hice la crema compay Si me ven bailando con mi linda nena Y me ven bailando con mi linda nena Yo pido una copa y brindo por ella Yo pido una copa y brindo por ella Y brindo por ella, yo pido una copa Y brindo por ella, yo pido una copa ¡Vamos! 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 Que me dice Rudy por si acaso muera Que me dice Rudy por si acaso muera Y dale la culpa a esa parrontera Y dale la culpa a esa parrontera Y dale la culpa a esa parrontera Y dale la culpa ¡Alfredito! Y dale la culpa a esa parrontera Y dale la culpa a esa parrontera Y dale la culpa a esa parrontera ¡Hey! ¡Ay, hombre! ¡El piano! ¡Soberno! 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 ¡Ayyy! ¡Ay, ay, ay! ¡Soberno! Y esta tía miler no me toca mi negra Que donde hubo fuego, la ceniza queda Que donde hubo fuego, la ceniza queda La ceniza queda, que donde hubo fuego La ceniza queda, que donde hubo fuego Alfredito Merengue ¡Eso es Aguila! ¡Guayito! 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 Gracias.